Vale, voy a ir respondiendo a la teoría mente. Bueno, primero las que le voy a ayudar, sí, le voy a ayudar y tiene razón en algunas cosas sobre todo cuando habla de que Bitcoin es muy lento las acciones de Visa se realizan en 65.000 al segundo, de Bitcoin una 7, es bastante lento pero es que tiene que ser lento, es parte de su función es decir, tú cuando tienes un medio de intercambio puede ser seguro puede ser descentralizado, puede ser... Perdona, ¿no tendría por qué ser lento? Tú, si le dedicas suficientes recursos a las pruebas de valor y escalas de otra manera el sistema y los bloques ¿hay algún técnico que conozca el algoritmo que nos asegure, no veo ninguna manera de hacerlo más rápido y que siga siendo igual de fiable? Si quieres ver los bloques pequeños entonces sí que tienen que ser lento que es parte de la lógica de Bitcoin Bueno, y todo esto venía porque te roben Bitcoin Bueno, muchas de las noticias que hablan de robar Bitcoin es más bien que han hackeado los exchanges que el Bitcoin en sí el Bitcoin nunca ha sido hackeado Eso no lo he dicho y totalmente correcto Sí, sí, sí No, no lo he dicho Es algo que me parece fascinante Simplemente me he acordado Lo de los exchanges es algo que me parece fascinante La idea de Bitcoin es algo que tienes que responsabilizarte tú y que no debes confiar en nada y me encantaría ver algún artículo y dice ¿Cuánta gente que usa Bitcoin lo usa a través de exchanges? Porque es que no lo entendéis ¿o qué? El exchange te lo pueden hackear te lo pueden robar pueden quebrar Es un riesgo que puede estar dispuesto a su Ah, bueno, que sí pero entonces ya estás diciendo Bitcoin es cojonudo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque descentralizado y desconfianza total y de repente y Bitcoin pero con confianza Sí, sí, bueno Esto es una de las cosas que yo a lo mejor con gente aún mucho más maximalista que yo lo he debatido porque yo sí que estoy a favor de cierta centralización que era una de las cosas que iba a decir que bueno la capa de Bitcoin sí que se elige entre el problema este descentralización seguridad escalabilidad entre seguridad y descentralización y luego las segundas capas ya eliges descentralización o seguridad y escalabilidad Yo estoy dispuesto a elegir entre esas dos y perder un poco de centralización es decir estoy dispuesto a arriesgarme a perder un poco de la centralización y que haya bancos y perder parte de mi ¿Cómo lo dicen? Soberanía sobre el dinero porque para mí no es tanto que sí que es importante el hecho para mí es importante el hecho de que quien la quiera tener la soberanía sobre dinero y tener su co-wallet que lo tenga Yo personalmente lo tengo todo en exchange porque me gusta tenerlo ahí todo en ahorros flexibles me gusta y que por cierto bueno, tocando el tema no tiene nada que ver con esto pero para quien diga que la reserva fraccionaria es imposible con los exchange para nada ya se hace yo tengo mi dinero en ahorros flexibles significa que yo se lo presta al banco y cuando voy mi exchange, perdón y cuando voy y lo pido me lo tienen que dar y lo hacen es decir ya existe reserva fraccionaria como una cosa completamente aparte pero para la gente que va diciendo eso por ahí Música Música